Baby, dime si te acuerdas De todo lo que hacíamos hasta que saliera el sol Baby, dime si te acuerdas De cuando chingabamos toda gente el ascensor Baby, dime si te acuerdas Un polvo aquí, un polvo allá Un polvo aquí, un polvo allá Tú siempre estás puesta pa' una guayá Le gusta gritar, no se queda calla' Y que le deje todas las palabras allá Si no te quitas el pantalón te lo voy a romper Yo solo quiero chingar contigo, no quiero volver Tú tan sola que no, pero yo sé que me quieres ver Vamos a hacerlo en el balcón del hotel Ve, 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 volvo aquí Vuelvo allá Vuelvo allá Vuelvo allá Vuelvo aquí, un polvo acá Baby dime si te acuerdas que estás viviendo Todo lo que hacía, monta aquí salir el sol Baby dime si te acuerdas que estás viviendo Todo lo chingado, monta adentro y ya haces sol Baby dime si te acuerdas que estás viviendo Todo lo que hacía, monta aquí salir el sol Baby dime si te acuerdas que estás viviendo Todo lo chingado, monta adentro y ya haces sol